¿Y qué pasa chavalaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Y vamos a continuar, estamos aquí en la ruta 9 después de conseguir la medalla del pueblo crampón También tengo que decir que es el primer vídeo después del directo de caza de Sainis, ¿vale? Ese directo en el que intenté conseguir a Rookie D y Sainis No, no hubo suerte, no se consiguió, pero bueno, tenemos ya 239 enfrentamientos Y bueno, la próxima vez entiendo que llegaremos a esos 500 y ya tendremos la probabilidad máxima De encontrar a ese Rookie D, bueno, la probabilidad máxima sería también con el Ambuleto Iris Pero bueno, sin Ambuleto Iris sería la probabilidad máxima que se puede conseguir Y nada, además de eso en el directo también hicimos alguna que otra incursión Y conseguimos por fin las maravillosas Veloz Balls Tenemos por fin Veloz Balls y eso es la optia, ¿vale? Compré 100, compré con vatios, ¿vale? Así que total, los vatios tampoco me sirven para otra cosa Y nada, pues tendremos ahí esas 100 Veloz Balls Que bueno, en principio nos van a durar todo el juego Y sabéis que son muy, muy útiles para capturar Aquí teníamos, bueno, teníamos un evento, ¿no? Apareció Lionel, por lo visto había un Meowth aquí en el túnel Así que vamos a ir para adentro No sé si será un Meowth que se ha transformado en Gigamax No lo sé Ay, mi madre, ya está sacudidas A lo mejor si me muevo siguiendo el temblor no lo notaré No, lo noto igual, con las ideas que tengo yo tendría que haber sido bombero Pues sí, tienes ideas de bombero ¿Qué pasa? Esa campaña llena de logotipos que acaba de pasar corriendo ¿Eres campeón? ¿Andará todo bien por Ciudad Artejo? Es Ironel, Tremebundo Temblor Y uno ahí temblando ¿Aquí los Pokémon salvajes alcanzan el estado Dinamax? ¿Qué corcholis es esa luz roja? Vale, ¿y yo por dónde paso? Por aquí arriba, ¿no? Vale, 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 vale Lo he dicho, seguramente sea un Meowth Gigamax Anda, si está aquí Paul ¿José Ángel? ¿Qué pasa? Buah, estos locos ¿Dónde está Lionel? A mí también me gustaría saberlo El estruendo de antes sonó como una explosión Pero es fuera Que luego una extraña luz roja iluminó el cielo Y los Pokémon salvajes del lugar Empezaron a Dinamaxizarse ¿Cómo te quedas? Eso es el presidente, eso es el presidente Rose Que la está liando Mira, están hablando de esto en las noticias Vale, no, no es un Meowth Gigamax Vale, como el Meowth normal Es un Meowth de Galar En Dinamax Bueno, están hablando en idioma Pokémon ¿Qué fotogénico es el tío? Sale guay hasta cuando no posa para las fotos Ha, el y Charizard han espachado a ese Pokémon Dinamax en 0, Ver a Lionel en acción fuera de la cancha Permite apreciar de verdad lo fuerte que es Vamos a hablar con el José Ángel Fijo que está en el estadio de Artejo Vale, pues vamos a ir para allá Vale, mira, aquí tenemos Pokémon salvajes Mira, voy a intentar atropar a la Gavántula ¿Por qué? Porque ahora es cómodo atropar Pokémon Porque ahora tengo Veloz Ball Ahora le tiro una Veloz Ball a esta Gavántula Y puede que sí salga Y puede que no lo capture Pero vamos a confiar en que sí Vale, vamos a ir confiados No voy a capturar o no voy a capturar al tío Bull Porque ya lo tengo Pero la Gavántula este Me ha dado pereza Lo he visto bastantes veces, ¿vale? Y me ha dado pereza normalmente Porque... Porque es un Pokémon que puede dar Muchos problemas Pero ¿veis? La Veloz Ball Este es el poder de la Veloz Ball Este es el poder de la Veloz Ball, tío Que no te preocupas para nada, tío Le tiro a su hora en el primer turno Y si hay suerte bien Y si no, yo creo que lo más fácil es huir E intentarlo con otro Sinceramente, ¿eh? Sinceramente creo que lo más rápido Es eso Bueno, pues nada Volvemos a Ciudad Artejo Volvemos a Ciudad Artejo Por aquí no veo pluma en ese momento No veo nada ¡Uy! Entrenadores Pero vamos con Cinder Reis Venga, a ver que no Sí Sí, podríamos ir con Cinder Reis Mira, tenemos un caminito por aquí abajo Esto nos va a llevar a un objeto, ¿verdad? Pistas para entrenadores Puede detener la evolución Vale Sé cómo se detiene la evolución Por aquí hay un árbol de vallas Y aquí hay un objeto Todo este camino para esto Gafa que protege de los efectos adversos del clima Y del polvo lanzado por los rivales Bueno No sé si es un objeto nuevo Pero bueno, es un objeto interesante Eso seguro Vamos a combatir contra este Hola ¿Tienes un aire de grandeza? ¿Te importaría bien contra mí? Pues sí Pues sí, venga Vale Vamos al lío Aristócrata Alfonso te desafía Me saca un duble ¿Acero fantasma? ¿Puede ser? Diría que sí A ver, acero seguro Y creo que sí Que es acero fantasma Vamos a tirar de balonígeno Y en principio Oye Las animaciones de batalla Vale, vale, vale Tranquilidad Las activo ahora Ahora activo las animaciones de batalla Las quité para el directo con los rookies Y porque claro Evidentemente pues Pues no vamos a estar perdiendo tanto tiempo Vamos a sacar un Pasimian Pasimian diría que es psíquico Pues sí Diría que es psíquico este Pasimian No, pues Pues pensaba que Pasimian era el otro Eh, no El otro es Oranguru Pues este Pasimian No tengo ni idea de qué tipo es Va a hacer el Balomigno Es tipo lucha No tengo ni idea de qué tipo es Aguanta el Balomigno Vale, pero no va a aguantar el siguiente golpe No vas a aguantar un golpe de cabeza Vale Pues Pasimian que cae Y nosotros comenzamos el combate No tengo claro qué tipo es No tengo nada claro Oranguru sí que creo que es tipo psíquico Wizzing quiere aprender explosión Ya intento aprender autodestrucción Pero a ver Es que no le voy a enseñar una toque así Vamos a sacar un Poltigist Ojito Vamos a sacar un Poltigist Eh, Pokémon que creo que no habíamos visto hasta el momento Es el Pokémon Es el Pokémon Tetera, ¿no? Es la Tetera La Tetera Fantasma Eh, no hemos visto la pre-evolución de este Que es una taza Pero bueno Da igual Está Jumbrío y fuera Es tipo Fantasma No sé si tiene algún tipo más Pero Fantasma es seguro Vale, pues ahí lo tenemos, ¿no? Tal como esperaba Tienes un talento innato 8800 ¿Es normal que me den tanto dinero? ¿O es que los aristócratas van sobradísimos? Podría ser eso Vale, animaciones de... Animaciones en combate las vamos a ver Y ya está Todo listo Tenemos ahí ese campamento Del cual voy a pasar completamente Y podemos continuar por aquí Hola ¿No combates? Vale, vale No, claro No combate Porque esto es la Ruta 7 Nos hemos incorporado a la Ruta 7 Por aquí ya hemos ido A ver si vamos a ir rápidamente a Ciudad Artejo Y... Poco más Vamos a ver ¿Qué ocurre aquí en Ciudad Artejo? Ya sabéis que es la ciudad de la última medalla No sé si vamos a combatir hoy Pero me han dicho que vaya al estadio No sé ya cómo va a acabar esto Lo que estoy en falta es Un equipo enemigo Un equipo rival Es que el Team General Al final no es equipo rival Ni en nada ¿Quién es el verdadero malo aquí? ¿Es el presidente Rose? ¿Va a haber algo contra el presidente Rose? ¿Los de la liga? ¿Van a ser malos, tío? ¿Los organizadores, digamos, de la liga? ¿Los que van con el uniforme? ¿Que son los coordinadores? ¿Va a ser ese el equipo malo? ¿Va a tener que enfrentar a ellos? No sé, la verdad Hay muchas dudas en este momento Vamos hacia el estadio A ver qué ¿Qué pasa? Mira, aquí están Estamos aquí No te había visto, ¿eh, Paul? No No te había visto Ah, hola Charizard y tú Habéis conseguido apaciguar Ese Pokémon Dinamax Como si nada, Lionel Por algo me llaman impotible Pero ahora habéis visto Lo importante no es eso ¿Qué ha pasado aquí? Ha aparecido una luz roja Y algunos Pokémon Se han Dinamaxizado Sin siquiera estar cerca De un nodo energético ¿Y eso cómo se explica? No tengo ni la más mínima idea ¿Es posible que la luz vuelva a aparecer? ¿O no? ¿Quién sabe? Averiguarlo es precisamente Nuestra tarea como investigadoras ¿Abuela? Sí, sí Neta El presidente Rose me ha convocado Y me ha estado haciendo varias preguntas Acerca de la relación Entre la luz roja Y el fenómeno Dinamax ¿Ha conseguido sacar algo en claro? Desgraciadamente no El presidente ha delegado Todas sus tareas en su secretaria Para poder centrarse En investigar formas alternativas de energía Para la región Pero todavía nos falta mucho Para averiguar Sonia Creo que eres la persona indicada Para encargarse de esto No hay nadie que sepa más que tú Acerca de la negra noche ¿Crees que esa luz roja Guarda relación con el cataclismo? Algo habrá que podamos hacer Nosotros para ayudar, ¿no? Seguro Gracias por vuestro entusiasmo, chicos Pero esto dejándolo a nosotros Nuestro deber como adultos Es asegurarnos De que las nuevas generaciones Tengan un futuro lleno de posibilidades Además, nada me gustaría más Que ver a alguno de los dos Llegar a la final Y librar un combate histórico Así que a seguir con vuestro desafío Seguro que resolváis este asunto No lo habría que cerrar de ojos Por algo eres el campeón imbatible Abuela, hay un asunto Que me gustaría tratar contigo Si no te importa Si, claro, claro Y se ha dado ¡Lo dicho! Vuestro competido ahora Es completar el desafío De los gimnasios Para que nos veamos las caras En la Copa de Campeones Y se pira Tienes razón Nuestro deber es completar el desafío Ahora me tengo que ir A derrotar a Nerio De una vez Eh... José Ángel Tuve al estadio Artejo A barretar a Roy Pero ten cuidado Es duro de roer Pues vale Pues vamos ya directamente A por Roy Vamos Vamos prácticamente A gimnasio Por episodio Casi Y sin el casi En el anterior tuvimos El gimnasio De Nerio Y ahora tenemos este Vale Tipo dragón Tipo dragón Vamos a echar un ojo A nuestro PC Vamos a ver Si tenemos algún Pokémon Que nos pueda ayudar En esta tarea De vencer a Roy Vale Algún Pokémon Que pueda ser útil Contra estos tipos Dragón Y claro Hay uno que destaca Claramente De hecho hay dos que destacan Uno es Mr. Mime Con esa evolución De Mr. Rime Y otro por supuesto Es Morgrem Con la evolución De ese Pokémon Que no se como se llama Para que no me vamos a engañar Vale Eh... Que puedo hacer Contra el tipo dragón A ver Del equipo Within Y ya está Del equipo Within Y ya está No hay más Vale Vamos a hacer una cosa Eh... Vamos a poner a Morgrem Me apetece muchísimo Ver La última evolución De Morgrem Y ¿Por qué no Mr. Mime? Quitando A quien Sir Fetch Bueno Es un Pokémon Con muchísimo ataque Podría ser útil Corvina y más de lo mismo Podría ser útil Eh... Obstagoon Tiene ahí esa protección Yo creo que podría ser útil Voy a quitar a Dreadnought Y vamos a ir con estos tres Pokémon ¿Vale? Estos tres Pokémon Van a ser La clave para este gimnasio ¿Vale? Dejamos a Cinderace por aquí Dejamos a Dreadnought Y usamos a estos dos Que pueden ser muy interesantes A Cinderace lo quito Evidentemente porque No tengo nada que hacer Contra el tipo dragón Con él ¿No? Vale Y ahora vamos a tirar de Caramelos A ver cuántos tengo Vale Tengo 12 Caramelos raros Tengo 33 M's Y 10 L Espero que sea suficiente Vamos a empezar con Morgrem Y le vamos a meter Sí, directamente 10 A ver hasta que nivel sube Suele estar el 42 No sé a qué nivel evoluciona ¿Vale? Quiero aprender Maquinación ¿Maquinación qué hace? Maquinación Aumenta mucho el ataque especial ¿Este Pokémon es especial? ¿Es físico? Parece especial Pero no sé yo Parece especial Pero es que no tengo claro Que vaya a ser especial la última Cojo a este Pokémon Porque es Ada Cojo a este Pokémon Porque es Ada Y evidentemente Es súper eficaz Va a evolucionar ¿Vale? Ahora veremos si es físico Si es especial Morgrem está evolucionando Vamos a ver su última fase Que es la hostia La verdad Es buenísimo tío Bueno, me gusta mucho tío Y el Shiny es brutal Grimmsnarl Pues ya lo tenemos A Grimmsnarl Vale, que se va a unir Al equipo para este gimnasio Y quién sabe Si definitivamente Cuando rolla sus cabellos Por todo el cuerpo Aumenta su potencia muscular Posee una fuerza capaz De someter a Maquin Pues ya lo tenemos A este Grimmsnarl Que quiere aprender Toque anímico Uh, ¿esto qué es? Me suena ataque nuevo El usuario ataca el objetivo Con tal ímpetu Que acaba minando su moral Y en consecuencia Reduce su ataque especial Ataque tipo Ada Le voy a quitar la represalia Ataque tipo Ada Evidentemente hay que dejárselo Hay que enseñárselo Mejor dicho Porque vamos a un gimnasio Tipo Draon Vale Le vamos a meter Otros 10 caramelos Lo vamos a poner a 47 Y yo diría que 3 más A ver 3 más como lo dejan Lo dejan en 48 Quiero aprender Carantoña Vale, otro ataque muy potente Otro ataque muy potente Vale, este Pokémon es físico Este Pokémon es físico Así que el pulso hombrío Venga, hasta luego El pulso hombrío Gracias por participar Pero ahí le queda Le vamos a meter Le vamos a meter 5 caramelos más Yo creo Lo vamos a dejar a 50, ¿no? Sí Lo dejamos a 50 Casi a 51 Perfecto Y ahora Y ahora pues vamos a subir A Mr. Mine Mr. Mine Eh... No tengo miedo No tengo miedo de recordar Cómo evoluciona La verdad No nos vamos a engañar Eh... Quiero aprender hipnosis Le voy a ir a ir a cantolado Porque el cantolado es físico Por mucho que tenga prioridad Y tal No... No renta Eh... No, es que no No renta No renta Vale, a ver Caramelos L ¿Cuánto sube esto? Porque esto tiene que subir La hostia, ¿no? No sé si... No sé si lo suficiente Para meterlo en el equipo Quiero aprender Manto espejo Teniendo 5 rayos Le voy a quitar la confusión Que es lo mismo Pero con menos potencia La verdad A ver Eh... Quiero aprender ahora Golpe bajo ¿Cómo golpe bajo? No le voy a enseñar No le voy a enseñar Golpe bajo No Eh... A ver Dejadme un segundo Porque es que igual Mr. Mine Evoluciona por... Por... Por felicidad Y claro Si evoluciona por felicidad Eh... Pues como que... Como que no ¿No? Como que no A ver Mr. Rhyme Mr. Rhyme Eh... Evoluciona a nivel 42 Vale, evoluciona a nivel 42 Vale, vale, vale Pues le queda un nivel Pues le queda un nivel Pues vale Vamos a dar 3 caramelos más Va a subir a nivel 46 Y va a evolucionar Liofilización Vale, Liofilización ya Me gusta bastante más 70-100 Enfría súbitamente Al objetivo Incluso puede congelarlo En super eficaz Contra Pokémon de tipo agua Hostias, esto no lo sabía, eh Eso no lo sabía Vale, vamos a quitar El viento y hielo Y le enseñamos Liofilización Y vamos a tener A Mr. Rhyme Vale, Mr. Rhyme Un Pokémon bastante Bastante curioso Bastante curioso Mr. Rhyme, la verdad Ahí tenemos Ahí tenemos a Mr. Mime Evolucionando Evolución de Mr. Mime, tío ¿Quién iba a imaginar esto? ¿Quién iba a imaginar Una evolución de Mr. Mime? Pues aquí la tenemos Es Mr. Rhyme Que como ya habíamos visto En el Pokémon Danza Mr. Mime Pues ha evolucionado Un Pokémon Rhyme Rhyme de rima, ¿no? Vamos a ver Pokémon cómico Es un bailarín consumado De claquea Agita su bastón de hielo Mientras exhibe su destreza Con gráciles pasos Pues ahí tenemos A este Mr. Rhyme Al que le vamos a dar Yo creo ya Los cuatro que quedan No sé qué nivel va a subir Pero le vamos a dar Los cuatro Mira, sube casi al 52 Y quiero aprender Sí, Kiko Oh, sí Claro que sí Qué bien Qué bien hemos hecho En darle Esos caramelos que quedaban Pues... Si corra yo fuera Eh... Un manto espejo Le voy a quitar Un manto espejo Estaba pensando Que el manto espejo Era como la pantalla Luz o el reflejo No, no, no Un manto espejo Lo voy a quitar Vale, pues ahí estamos Eh... Sé que le dejo Sico, Rayo y Sikiko Pero... Es que al final Sikiko tiene 10 puntos de poder ¿No? Creo que no es mala idea Vale, pues con esto Tenemos... Tenemos equipo nuevo Tenemos equipo nuevo Tres... No, tres no Dos integrantes nuevos Y Wisin Vale, van a ser los Los que abanderen El equipo En este gimnasio Problema Que de EVs van cortos Evidentemente Tanto Green Snarl Como Mr. Rhyme Pero... Es lo que hay Es lo que hay Pero bueno Supongo que vamos a... Que vamos a utilizar Igual que hicimos con Copperaya Lo vamos a ver A tope Eh, este es el último gimnasio Sí, sí De algo... De algo me he enterado De algo me he enterado Vale Hola, ¿qué tal? ¿Tú me das algo? Nada, esto no me da nada Porque ya me dio en su momento Vale Pues... Vamos directos Ya se aproxima El final del tortuoso Camino del desafío De los gimnasios Entrarás en las fauzas Del gimnasio De ciudadartejo Que ligar a Roy La furia de los dragones Claro que sí En este caso Proceder al vestuario A ponerte el uniforme Buah Hace nada Que estábamos pasando por aquí Vosotros no lo visteis Pero hace nada Que yo estaba pasando por aquí Y... Y me dejé... Me... Me dijeron eso, ¿no? Que que... Necesitaba siete medallas Para... Para afrontar más Roy Tienes ganado el derecho De llevar el uniforme A base de victorias Con el puesto Transmites una voluntad Inquebrantable Los entrenadores del gimnasio Te esperan, pues No en el estadio Sino en la cámara octagonal Oh, la cámara octagonal Vale, pero en la cámara octagonal Tiene pinta de que Son los entrenadores De... Los entrenadores del gimnasio Pero el resto Va a estar en el estadio Parecía que se hubiese quedado pillado Por lo visto Ya no quedan en pie Ni siquiera diez aspirantes Bien, José Ángel Permíteme que te explique La misión que te encomienda Este portento Que tienes ante ti Las reglas son Bien sencillitas Debes derrotar A tres entrenadores del gimnasio Que he tutelado personalmente Pero ojito Que la modalidad Será el combate doble Uh, que bien hemos hecho En preparar A Mr. Ryan Y a Grimmsnarle Que bien hemos hecho El desafío de los gimnasios Debe tener su intríngulis ¿No crees? ¿No te parece? Tío, estoy leyendo Fatal hoy, eh Por algo Los aspirantes que llegan hasta aquí Se cuentan con los dedos de las manos Precisamente por eso Tú ya perteneces a un club muy selecto Me gustaría que dices Reyenda suelta Tu talento e imaginación Para mostrarnos Combinaciones fabulosas Con tus Pokémon No te cortes Bueno, ya basta De acaparar protagonismo Hora de dar paso Al primer contendiente Adelante, Briel Pero no me dejan Ni preparar el equipo Ni nada No, no, no No me dejan hacer nada Ese soy yo De rollo he aprendido dos cosas Por un lado La fuerza colesal De los Pokémon tipo dragón Y por otro Cómo desatar todo su potencial Aprovechando el terreno de combate No, pues aquí Ni me dejan cambiar ni nada Pues menos mal Que los he puesto a los primeros Que si no se iba a liar Vale, entre el lado de gimnasio Briel Te desafía Feliper y Sligo Feliper Feliper con Joivna Igual por ahí va la cosa Pero vamos Que solo tiene estos dos Un poquito raro esto Vamos a tirar de Carantoya Cuando tiene Carantoya 90-90 Voy a tirar de esto Canímico Vale, al Sligo Es super eficaz Que es tipo Muy 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 pre-evolución Muy sin terminar Y Feliper No sé ¿Qué pinta Feliper aquí? Bueno, lo veneramos Con la bomba laudo Perfecto Viento fin Vale, no me va a hacer nada ¿No? Bueno, ahora va a ser más rápido Feliper Creo Creo que ahora va a ser más rápido Feliper Pero Bueno Tampoco Tampoco debería ser un problema Si hacemos golpe bajo Si hacemos golpe bajo por un lado No debería Ser un problema esto Pues efectivamente Golpe bajo Y hasta luego Feliper Ni siquiera me golpea Perfecto Vale, pues hemos superado Al primer entrenador Sin que apenas me golpeen Danza Chaos Quiero aprender Danza Chaos Mr. Rhyme Hombre, esto podría ser interesante En este combate doble Podría ser interesante En este combate doble Confundir a todos Pero no Para liarla Sí, pero Creo que no Creo no Hay tanto que tener en cuenta Los combates dobles Por eso los hace más divertidos Sí, sí Los hace divertidos A mí me gustan bastante Los combates dobles La verdad Hace sonora lo que se espera De alguien capaz de llegar hasta aquí Vale Ese es el primero Que cae Vamos con la siguiente Adelante Lena Ah, vale Ahora sí me deja Ahora sí me deja Vale, vale, vale Para el primer combate No me ha dejado Pero para el segundo sí No sé si meter a Mr. Rhyme La verdad Podría ser interesante Meterlo Sí Voy a meterlo Por cierto No les he dado ningún ataque Ningún Ningún objeto ¿Qué podemos darle A esta gente? A ver ¿Tenemos algo Para los tipo Hada, tío? No me suena No me suena Tener nada Para los tipo Hada Tipo Acero Tierra Roca Eléctrico Volador Normal Esto aumenta La precisión De los movimientos Potencia Ataques especiales Reflejo Pantalla luz Eso no me interesa No No, Dios Alegrado No No, estoy Estoy mirando A ver si encuentro algo Pero no No veo nada Que pueda darle Realmente a esta poca Vale El casco Dentado ¿No? ¿Me podría dar El casco Dentado A Grigibs Narl? Podríamos dárselo ¿No? ¿O podríamos Arregatado La duende? Sí, vamos a darle A tabla A duende Sí, voy a darle A tabla A duende Para que haga más años Porque si al final He golpeado Si agotamos un golpe Pues prefiero Prefiero eso A que el rival Se lleve Daño Si me ataca Vale, yo creo Que lo vamos a dejar así Tampoco Tampoco hay mucho más Y para el Mr. Rain Pues no sé Tío Sinceramente no sé Que darle No sé si darle La lupa O mira Vamos a darle Las gafas especiales Para potenciar Los movimientos especiales Vale Listo Vamos a la segunda En los combates dobles Es vital Distinguir a la perfección La función de cada Pokémon rival Sí, supongo Lena Vale, entrenadora Entrenadora De gimnasio Lena Tiene a Ninetales Y a Turtonator Turtonator Si no me equivoco Es Dragón Fuego Y Ninetales El Fuego Puro Y voy con Mr. Rain Qué suerte No podría haber sido En otro momento esto Vamos con Uff Vamos con Wythin Yo creo que vamos con Wythin Eh no, espérate 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 Vamos con Chukar anímico Es poco eficaz ¿A quién? Ah, vale Es poco eficaz Al Ninetales Al otro En principio El Turtonator Es neutro Debería ser neutro Vale, y ahora Con Mr. Rain Vamos a cambiar Evidentemente A Wythin Vamos a cambiar A Wythin Porque si no Van a atacarme Los dos con fuego Y me van a reventar De hecho es probable Que a Wythin Ahora Le ataquen dos veces Con fuego ¿Qué es eso? Corazo Corazo Trampa No sé ¿Qué es eso? Esto Que a mí Como bueno Ya veis Que es neutro Le baja El ataque especial Al Turtonator Ha usado Corazo Trampa Hostia Lo que quita Eso ¿No? Hostia Lo que quita La corazo Trampa Esa ¿No? Yo es la primera Vez Que veo Ese ataque Wythin quemado Sí Porque para qué Iba a fallar El fuego Falta de ese Ninetale A ver Choca animico Revienta Turtonator Y yo creo Que lo que voy a hacer Es quitarle La Quitarle La quemadora A Wythin Es lo que voy a hacer En este turno Wythin en principio En principio No creo que caiga De un ataque De Ninetales Turtonator Va a caer Turtonator Cae Y en principio Wythin no debería morir De un ataque de Ninetales Vale En principio Por un momento He pensado Que le iba a hacer fuego Falta otra vez Al Wythin Y digo Vamos a ver Que es adivino Y sabe que lo voy a curar O que Pero no Igualmente me ha curado Grimsnall Que es tocar los huevos También A ver ¿Qué tenemos para ese Ninetales? Tengo Tengo poca cosa Tengo Nada Tengo nada Básicamente Podemos hacer Golpe abajo Es que no sé Si hacer Golpe abajo Porque me estoy Viendo venir Otro fuego Fatuo Y claro Pues el Que no va a servir De nada Voy con Ostagun Vamos a cambiar Ostagun Y con Wythin Vamos a atacar Con Wythin Vamos a tirar Tama un valor Vale Vamos a ver Este Ninetales Tío Con el fuego Fatuo Ya veis que En el combate doble Llevan Un dragón Y uno Para molestar Peliper Llevaba La Lluvizna Ninetales Lleva El fuego Fatuo Que por cierto Me ha quemado Otra vez No ha fallado Ni un fuego Fatuo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Por suerte Ya no va a aguantar Más turnos Este Ninetales Va a caer ahora Vamos a meter Un tajumbrío Y una bomba Y este Ninetales Va a dar buenísimo Vaya telita Vaya telita Con el Ninetales Tama el fuego Fatuo No ha fallado Ni uno No ha fallado Mas Wythin Vas a aguantar ¿No? Puff Va a aguantar a 6 PS La quemadura Me quita ahora Con el combate acabado La quemadura Me quita ahora Me quita No me quita Si el Fetch Suba al 51 No No me quita Acaba el combate Pues mejor Mejor El tiempo es caprichoso Pero la victoria De derrota Lo son aún más Sí Me da una tocada De huevos Con el Ninetales Magnífico Ha respondido A las expectativas Que genera un entrenador Con nada menos Que 7 medallas De gimnasio En el bolsillo Y queda un combate Es el turno De la tercera Y última en liza Vamos Hitomi Vaya nombrecito Ahora De repente Hitomi Ese nombre No lo han traducido Vamos a Curar Evidentemente Vamos a curar Por lo menos Vamos a quitar Las quemaduras Para las quemaduras Era Uf Para las quemaduras ¿Qué era? Esta sirve Para recuperarse De problemas de estado Pero debe haber Alguna Para las quemaduras Que ahora mismo Parece que no la tengo Podríamos tirar Entonces Vaya Cibuela La verdad Porque tengo ¿Tengo curas totales? Tengo alguna Tengo dos Vale Venga Voy a gastar Las curas totales Espero que ahora No me quemen Ni me hagan nada raro Vamos a usar Hiper poción En within Que no se va a curar entero Tendría que haber usado Una poción máxima Y tengo algo Que cure menos 120 A ver Un momento Voy a ordenar esto No No parece que tenga Que cure menos Pues nada Pues Vamos a meterle También 120 A Grim Snarl Estoy por poner A within de primeras No mira voy a dejar a Mr. Rain Porque ahora no va a sacar el tipo de fuego No va a sacar el tipo de fuego Ni de coña En un combate doble Puedes hacer que ambos Pokémon Luchen codo con codo Abonando sus fuerzas O asignar a uno La función de apoyo ¿Cuál es tu estudio de lucha? Pues ya hemos visto Que los dos anteriores Eran claramente de apoyo El Periper y el Nine Tails Y aquí me saca Un Abomasnow Y un Hakamon Abomasnow Que va a meter el granizo Esto lo sabemos todos Pues mira El granizo no me viene Ni tan mal Ni tan mal Porque Mr. Rain No ha sido golpeado Por eso Y de hecho Va a potenciar El ataque Que haga Vamos con choque anímico A Abomasnow Vale Voy a atacar a Abomasnow O no Espérate Porque al final A Abomasnow Es neutro Estaba pensando Si le hago un ataque De tipo hielo De Mr. Rain También es neutro Es tontería Vamos con eso por ahí Y vamos con una Liofilización Al Hakamon El Hakamon Va a caer De una Liofilización Bueno Estaba pensando Que el granizo No potencia Los ataques De tipo hielo He pensado yo Que si Creo que no Creo que eso Lo he inventado La sequía Si que potencia Los de tipo fuego Y la lluvia La lluvia Potencia Los de Los de tipo agua Vale Bajamos Ataque especial Velo aurora Perdón Mira Estoy por hacer Una cosa Voy a cambiar A Weezing Y no se si Weezing Se va a recuperar Con los restos No se si se va a recuperar Con los restos Pero vamos a intentarlo Y aquí metemos Un Psíquico Y A Abomasnow Va a farisima Vale Y con esto En principio Terminaríamos Lo que es La prueba Y nos quedaría Enfrentarnos A Roy Psíquico Para ese A Abomasnow Va a caer Evidentemente Y el Weezing Claro Igual se recupera Pero también se lleva El golpe de los De granizo Así que creo que No va a servir de nada Este cambio No, de hecho Ni siquiera se va a recuperar Cuando los entrenadores Y los Pokémon Colaboran Desarrollan Una fuerza Aún mayor Facilito Este último Diablo A Abomasnow El complicado Realmente ha sido Ninetales Porque Host Ha sacado Mr. Rhyme Tipo hielo Y porque no paraba De quemar Excelente Para mi es todo Un honor Haber cometido Con un entrenador De tanto talento Ya sabía yo Que lograría Superar la misión Pues venga Arreando para el estadio Te esperan Enfrentamientos Portentoso Contra un servidor Pues eso Queridos amigos Es algo Que veremos En el siguiente episodio Ahora déjame salir Que quiero curar Déjame salir Vamos a curar Tranquilos Y Pues nada Pues con esto Con esto se acabó Con esto se acabó Tío Es el último gimnasio El último gimnasio Lo tenemos ya aquí Después de esto ya Pues no sé si tendremos Eventos del legendario Liga Pokémon No sé qué habrá Pero seguiremos Por supuesto aquí En el canal Con este Pokémon Espada Que me está molando Me está molando muchísimo Bueno pues con este equipo No sé qué voy a sacar De primeras Va a tener el Ray va a tener Un Dragapul Seguro Porque es el dragón De la generación O tiene a la manzana Esta también Que es dragón Puf No lo sé No lo sé Es que no sé No sé qué dragón Qué dragón hay Gigamax No sé si Dragapul Tiene Gigamax Puf No tengo ni idea No tengo ni idea Bueno ya veremos En el siguiente episodio Con que salgo Ya veremos Cómo administramos Ese combate Ese combate Que va a ser El último En un gimnasio Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Y nos vemos en el siguiente episodio Y nos vemos en el próximo episodio Gracias.